¡Suscríbete al canal! Todo el que entre a mi canal de YouTube le dé like, comente, se suscriba, puede ganar todo este dinero, todo eso es suyo, oro, 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 cuarto, 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 para ti, gracias Alex Diamond, así que comenta, dale like, suscríbete al canal para que sigas ganando. Y hola, hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal, recuerda que hay mucho oro, mucho oro, 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 que mandó Alex Diamond, para todos ustedes, tengo que ponerle oro a la sierva. Claro, ese cuello y esas orejas, y ya casi mi anillo de graduación, y aquí otro anillo, si Dios se acuerda de mí, aquí va otro. Ahí va el otro. Claro, si Dios se acuerda de mí, aquí va uno y aquí va otro. Llegó el primer envío. Las señales están llegando. Yo sé que están llegando. Aleluya, dígame. Yo la invité a usted, mi querida sierva, porque hay un tema que se está dando en las redes sociales, y yo no quería que habláramos directamente del tema. Entiendo. Sino del procedimiento que está alrededor del tema, que es profundizar un poco, me explico. Hay una situación con mi querido DJ Adoni, él publicó en su historia que él actualmente no estaba con la madre de su niño. Ellos están como si fueran separados. Lo mismo que le está pasando a Toxicrow, y lo mismo que le puede pasar a cualquier familia. Exacto, son cosas muy personales. Él fue visto en un video, en un yate, bote, con Carolina Aquino, y el video se viralizó. Aunque mientras tanto se está gozando, ¿no? Ok. Digo yo. Ok. Pero hay un tema, que es que cuando él publica, que ya no está con la madre de su niña, una galán mujer, comienza a decir que, ah, porque la que se comió el hueso, y viene y sube uno por un lado que, atención mujeres. Para mí eso fue un comentario de ese periodista, desafortunado, un comentario, digo, sabemos que él tiene una orientación, tú sabes, y es fácil hablar del matrimonio cuando tú nunca vas a tener una mujer. Exacto. Pero, pero, desafortunado, irresponsable, ese comentario. ¿Por qué razón? Porque tú no le puedes decir a la mujer, de qué mujer, olvídense de eso, no seas parte de ningún proceso. No, no, no. Ustedes tienen que encontrar a tu hombre ready. Entonces tú le estás diciendo a la mujer que todo el hombre que está trabajando, que todo el hombre que no sea rico, lo ignores. Exacto. Si tú sabes si en uno de esos es el papá de tus hijos. Claro. Entonces tú, también, de esa manera irresponsable, me estás diciendo a mí que la mujer que llegue a mí, está llegando a mí porque ya yo estoy ready. No, es que no. Entonces, ok, la mujer que busque, que evite el proceso, y yo, que ya pasé el proceso, o que estoy en medio de pasar el proceso, le creo a la que me llegue. Tú estás mandando un mal mensaje de amor, de unión, de creer, de confianza. Y de lo que es realmente el amor. ¿Qué? El amor es ese. ¿Entiendes? ¿Por qué que tú no puedes decirme a mí, que yo nada más puedo encontrar el amor con un hombre que te he realizado, que te he hecho? Por eso es mentira. Todo el mundo tiene su circunstancia. Todas las parejas y todos los seres humanos tienen circunstancias diferentes. Y a todo el mundo le va a pasar. O sea, sucede con una que encontró al hombre pobrecito, después se hicieron ricos, trabajándolo dos, y ahora también... Y permanecen juntos. Y permanecen juntos. Claro. Pero también sucedió que hubieron dos que comenzaron pobrecitos y cuando se hicieron de dinero no funcionaron, como le ha pasado a mucha gente, tuvieron que separarse y dividirlo bien. Eso pasa porque son situaciones de las que uno realmente no tiene el control del futuro. ¿Entiendes? Uno no sabe. O sea, tú te unes a una persona. Se supone que lo que te unió a esa persona es el amor. Entonces, si tú amas a esa persona y realmente tú no estás notando de que si está en proceso, si no, tú amas a esa persona. A ti te gusta todo de esa persona, su cercanía, el trabajo que están pasando, es un logro juntos, los obstáculos que van rebasando, porque de eso se trata una relación. Pero si hay dentro de los giros del destino, dentro de los giros de la vida, si sucede algo y el amor acaba, o tienen que separarse por alguna que otra razón antes de tener que llegar al engaño, es mejor la separación. Es mejor la separación. Ahora, yo sí digo algo, que hay mucha gente que te equivoca en eso, porque nada más piensan en el dinero. Yo pienso que eso es solo más desagradable. Nada más piensan en el dinero. Cuando se está hablando de relaciones y procesos, nada más piensan en el dinero. Miren, el proceso del cual ustedes hablan no nada más es pasarle hambre a un hombre. Tú puedes que encuentres a un hombre pasando hambre y eso no sea el momento de su proceso. Cuando viene a ver el hombre, se hace exitoso. Y ahí es que comienza el proceso de él. ¿Sabes por qué? Porque el proceso va de que él tiene que viajar mucho, de que él tiene que durar días sin llegar a la casa, de que cuando llega tiene que llegar cansado, de que él nada más lleva dinero a la casa, pero no lleva amor, ni lleva nada, porque tiene la cabeza turbada. Y ese va a ser tu proceso. O sea, el proceso tuyo no fue de haber estado con él cuando él no tenía nada, porque cuando él no tenía nada, él tenía más tiempo para dedicarte. No era proceso, ¿no? Era amor con tiempo. Cuatro o cinco veces. Entonces no era proceso, nada. Había amor bonito y había tiempo para dedicarte. Exacto, había de todo ahí. Aunque no era el restaurante más fino, era un chismis, pero era con amor. Entonces no era proceso. Proceso es cuando tú tienes que pensar siempre con cabeza fría diantre. Porque él me habló así delante de los muchachos, pero está bien, yo voy a esperar dos o tres días. Y a los dos o tres días tú lo hablas y le dices, papi, me hablaste más delante, muchacho, por favor. No lo vuelva a hacer ellos. No peleando. Tú no le vas a abrir el pecho delante del equipo de trabajo. Tú no le vas a hablar mal ni lo vas a tratar mal. No, no, no. Eso es parte del proceso. ¿El qué? Pensar con cabeza fría. Déjame ver qué necesita él ahora mismo. Y yo digo, ¿por qué esa es la parte más difícil del proceso? Porque yo a esta altura de juego, a mí me hubiese encantado estar con la novia que yo tuve cuando yo comencé en esto. ¿Lo digo de verdad? Ella lo va a ver, una vanileja. Me hubiese encantado. Porque uno desde el punto de vista de uno, uno ve que esa es la mujer que tú sabes que quiso a uno de verdad. Pero no te he equivocado. En este momento yo también puedo encontrar una mujer que me quiera de verdad. Claro. Eso es mentira. Dice que no, que la que se aguantó, la que se comió los huesos, la que tiene que comerse. No, 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 no. Es la que Dios diga. Claro. Es la que Dios diga. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Mira. La mujer inteligente, lo dijo usted una vez aquí, edifica su casa. Su casa. Paso a explicarme. Comienza el tipo a hacer dinero. Tú tienes que hacer que ese tipo no sepa ni cuánto tiene en el banco, ni cómo se paga la luz, ni cómo se paga el carro, cómo se paga el colegio. El tipo no sabe de nada. Todo lo sabes tú. Ahí está la esposa de Yuyo Sarante. La esposa de Yuyo Sarante es su manejadora. Desde que vio que había como una turbulencia al principio, dijo, espérate, déjeme eso a mí. De esto me encargo yo. Claro. ¿Quién más? Yo conozco muchas esposas de muchos famosos. Se involucran. Que se involucran. En el trabajo de su hombre. Dice, mami, ayúdame. Ningún mami, ayúdame. Tu proceso va a ser eso. ¿Cuál va a ser tu proceso? Ayudarlo a él. Claro, a crecer. A crecer. Y olvidarlo. Que están juntos. Echar a un lado la mujer y echar a un lado el hombre. Somos dos robots de buscar cuartos ahora mismo porque hay que buscárselos. Es que el matrimonio es un equipo. Un equipo. Así es que tenemos que verlo. Pero cuando sea la mujer también, porque cuando viene a ver a la mujer la que le toca recoger los cuartos, el hombre tiene que estar ahí. Yo tengo un cuñado que es el esposo de Laine, que yo lo adoro, Laine Miranda. El cuñado de ella, cada vez que yo hablo con ella, siempre anda para arriba y para abajo con su esposo. Pero ella, la joseadora, está ahí con ella siempre. Ven, ah, sí, pues ven, déjame hacer esto. Pues déjame hacer esto, mi amor. Sí, pero oiga, lo que usted dice, él está ahí con ella. Apoyándole en todo y siempre. Hay que hacer esto, pues vamos a hacerlo. Pero Laine es el final, vos, cuando cuartos. Excelente. Y monta evento y hace de todo. Excelente. Entonces yo digo, cuando es a ti que te toca, vamos a apoyarte. Sí a mí, apóyame tú a mí. Claro. Porque es al que le toque, es al que Dios decida de los dos. Tiene que ser una colaboración de ambas partes. Entonces, esa vaina es del proceso. Yo siempre digo, el proceso no es nada más económico. No es que tú pasas hambre. Ustedes están equivocados. Porque cuando estábamos pasando hambre, era cuando más tiempo disponible teníamos. Y nos dábamos mucho amor. Claro. Ahora no hay tiempo. Exacto. Y eso es parte del proceso. Tú sabes que vamos a tener 8, 10 años, 12 años, 6 años, donde vamos a recoger mucho dinero y después nos vamos a sentar tranquilos. Exacto. A vivir de lo que sembramos y a ver a nuestros hijos crecer y a cuidarnos nuestros nietecitos. Pero ya sembramos algo y nos sacrificamos mucho tiempo donde casi no había ni nada. Ay, santo. Donde uno se acostaba cansado. Donde uno... Vaya ni terminaba en dos minutos. Es la verdad. Porque ya tu mente estaba turbada. Siempre hay tiempo para muchas cosas. Ah, bueno. Siempre hay tiempo para todo. Pero es real. Entonces, ¿qué pasa? Sí, habrá menos tiempo. Claro está, dependiendo de la profesión que le toque al hombre, dependiendo de la profesión que tenga la mujer, pues hay tiempo que realmente no hay tiempo para nada. No hay tiempo. Pero se busca siempre. Yo me dije a mí mismo, yo estoy en una pausa emocional. Porque uno, cuando uno se pone a buscar, uno encuentra mucho disparate buscando. Yo no estoy para buscar. Antes de seguir, recuerda que el Mundo Cargo ahora tiene nueva sucursal en Bonao. Toda mi gente de Bonao que me quiere tanto. Recuerda que el Mundo Cargo ahora, lo que pidas por internet, te llega ya a Bonao. Más barato, más rápido, te cuidas más tus artículos y más fácil para la entrega. Así que el Mundo Cargo RD ya se están convirtiendo en los número uno. Mundo Cargo RD. El que Dios mande lo que entienda. Exacto. Ahora, ahora, cuando Él mande lo que entienda, lo que Él diga que es para mí, es a buscarle la vuelta que vamos. ¿En qué es lo que tú estás? Porque yo estoy en familia y en dinero. Claro. ¿Y usted en qué está? Ah, yo tengo un proyecto, yo brego con... Digo, vamos a ayudarte en tu proyecto, tú sigues en tu proyecto y yo... Crecer juntos, de eso se trata. Vamos a darle. De eso se trata, tener una visión, tener metas. Pero tú sabes lo que es un hombre, compró un camión y es camionero y llega a su casa de manejar 20 horas y encontrar a una mujer con un truño. Yo vi un like que tú le diste a fulana a esta niña. Sí, di que a pelear. Di que a celar. A celar a un hombre que se la pasa en la carretera. El proceso no aguanta celo. No, no lleva. Durante el proceso no se puede aguantar celo. No, no lleva. Yo digo, yo estoy en contra del maltrato y de la infidelidad, ¿verdad? Si usted va a perdonar esa infidelidad o no la va a perdonar, no lo perdone, está bien, bótalo de una vez. Ya, y se acabó. Exacto. Ahora, si tú decidiste, conchale, déjame dejar pasar esa. No la deje pasar para después mencionarlo todos los días. No, 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 no. Si usted no sabe perdonar, perdonar es recordar sin dolor. Y ahí le sumamos. Si usted se va a quedar dentro de su matrimonio, ahí le sumamos el olvido. Usted tiene que borrar porque usted perdonó. Pero déjese de estar volviendo al pasado y reclamando cosas que ya usted supuestamente perdonó. Si usted no está preparada para usted perdonar y continuar con su pareja, entonces mejor usted tiene que optar por la separación. Vuelvo y repito, el proceso no es nada más económico. El proceso también puede ser de salud. Se enfermó el tipo. Ay, sí. Cayó en una cama. La mujer tiene que volver. Se mira. Maruca, Dios te bendiga. El tipo cayó en una cama. Es tiempo. Y Maruca tenía hasta que limpiarle la vaina. No, todo, todo. Y bañarlo y de todo. El tipo está con dos y eso así. Todo, porque es que la palabra lo dice en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Porque es que cuando Dios te entrega ese compañero, ese hombre, en todas que tienen que estar unidos. Porque son un equipo. ¿Qué tiempo tú le das a un hombre si pierde el trabajo? Ay, yo le doy seis meses, tres meses. Entonces tu amor dura tres meses. Tu amor va a dar un empleo. O sea, el amor que tú le brindas a tu hombre durante cuatro o cinco años. Estás brindando, te diciendo esto contigo. Se quedó sin trabajo y tú lo aguantas seis meses sin trabajo. Pero ella nunca en su vida da un golpe. Por favor. Ella nunca en su vida da un golpe. Por favor. Y lo que trabaje de ella. Por favor. Y ya porque le toca pagar la casa y colaborar y meter sueldo, ya ella se está quejando. Vuelvo y repito. Así no. Eso que yo vi por ahí, que lo mandaron al grupo, fue una opinión irresponsable. Es más fundiparate. El proceso no tiene nada que ver con lo económico. El proceso puede ser de salud. El proceso puede ser mental. Es la buena. Puede ser de salud mental. Sí. El proceso puede ser de distancia. Un proceso de distancia. ¿Por qué? Porque el tipo consiguió algo que en el trabajo le dijeron, mira, tienes que irte seis meses, hacer tal cosa a Perú. Y tú no puedes viajar a Perú. Exacto. O Estados Unidos y tú no puedes ir. Tú tienes que quedarte aquí con los niños. Tú tienes un compromiso. Tienes un negocio aquí. Uno de los dos tiene que quedarse aquí. El otro tiene que viajar. El proceso es parte de eso. Es un proceso. No es nada más que la que se comió los huesos. Que yo empecé con él cuando él estaba en olla. La que se comió los huesos. Está bien. Cuando se estaban comiendo los huesos, le estaban tratando. Tenía amor. Le estaban tratando contra el amor del mundo. Por eso ella está ahí. Se le dio lo que se le iba a dar. Se le dio lo suyo. O sea, ya. Si el amor se acabó, no vamos a juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie. Y en el caso de él. El amor acaba. Y en el caso de él, yo meto la mano al fuego ahí. Hombre, ama a esa mujer. ¿A cuál? ¿A la del proceso? A su señora. Ok. ¿Qué ha pasado? Que están distanciados con no sé qué. Y vaina. Le puede pasar a cualquiera como el insuperable. Entonces, por ejemplo, yo soy testigo de cómo ese hombre es débil con esa muchacha. No es por el tema de que es la mujer que estuvo conmigo. Él ni siquiera la ve así. Él la ve como una compañera de vida que no ha entendido y que la familia de ella. Yo que seré eso. Porque eres uno de mis mejores amigos. Bueno, ya si ellas están dispuestas a aceptar. No, porque acá hay un tema que supuestamente dice que no, como que no sé si están o no están juntos. Porque tengo un par de días que no hablo con él ahora. Yo, yo, yo. Ahí en esa parte puedo meter la mano ahí. Yo sé cómo él piensa sobre ella y el valor que le da a ella como mujer. Y la felicito a ella que ojalá, mi niña, yo sé que tú vas a ver esto. No te dejes llevar de las redes. No tienes que publicar tus cosas. Tú eres una mujer que siempre está manejado bajo perfil. Sigue así, que tú no eres de ahí. Usted es una mujer tranquila, chilling. M es una mujer que llegan y nadie nunca se daba cuenta que era ella. En un aeropuerto la agarraban, le pedían 800 fotos y ella cogía una esquina. Normalito, y dejaba que él se fuera adelante y después se sentaba. Porque ella es súper, mira, súper, súper bajo perfil. Y eso a gente como nosotros nos encanta. Pero yo siempre pienso, el proceso no es nada más. Que pasaba. No, no, eso no es proceso, eso es pasaba. Que yo empecé con él cuando él no tenía nada. Proceso es el bobo cuando el bobo está prendido en candela. Y usted sabe cómo lidiar con lo que está pasando en el momento. Exacto, tener manejo. Con cabeza fría. Tener manejo, sabiduría. Ser su esposo, busque la solución. Mujeres, por eso es que yo le digo, no aguanten proceso. Mejor busquen los hombres cuando estés irresponsable tú por decir eso. Que no te voy a mencionar porque tú vas a decir mismo tu página muertecita como está. Irresponsable. Mandando a las mujeres de que busquen hombres de que por cuarto. Nos vamos a olvidar del amor. No. De lo importante que es, perdón por la palabra sierva. De lo importante que es, de lo... No de lo importante. De que eso es lo más importante. No, no, no. El amor. Es que yo no quiero nada si no hay amor. Otro mandado. No. No, no, no. Yo se lo digo. Yo lo digo claro. Si una pareja se une, que lo único que lo una sea el amor, doctor. Porque es que después se averigua lo demás. Exactamente. ¿Entiendes? Que lo único que ustedes... Lo primero que te tiene que unir a alguien es el amor. El amor. Si no hay amor, yo no quiero nada. Ya. ¿Qué yo le dije a usted, doctor? Yo tengo un tema con un artista. Que yo dije que cuando yo esté enfrente, que yo sepa que... Doctor, lo más importante es el amor. Después todo lo demás se averigua. Ahora le voy a decir algo. Si el amor se acabó, se acabó. Hasta ahí ya. Exacto. Si el amor se acabó, se acabó. Eso no es decir que se le va a reclamar. Dije que no, que yo estuve contigo, que tengo dolor. No, si el amor se acabó, se acabó. Yo tengo un tema con otro artista que después se va a explotar también. Y yo la única pregunta que le hice fue, ¿usted la quiere, profesor? Fue lo único que yo dije. Ajá. Porque es que si hay amor, vamos a solucionarlo. Hay que buscar solución. Porque tenemos problemas, pero no queremos. No, si se aman, hay solución. Si se aman, hay solución. Hay una palabra que le dieron en el grupo, que es aprender a ceder. Hay que aprender a ceder. Los dos. No el hombre nada más, los dos. Vamos a ceder los dos. ¿En qué tenemos que ceder? Mira, yo soy de esta forma. Déjame bajarle a eso. Claro, conocerse. Déjame bajarle a eso. Pero esto es sin olvidarnos de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que es el proceso. Claro. Si yo estoy con una mujer y a esa mujer le tocó ser una bailarina de babones, es el proceso. Tengo que apoyarla. Mi amor, cuando tengamos que vernos. ¿Vos no te la conoció así? No, no, no. Y está cumpliendo hasta su sueño. Está cumpliendo su sueño, que es bailar en el mundo. Ay, santo. El día que a mí me toquen 10 días libres y tengo que ir a Francia, porque ella va hasta para allá de gira. Cojo para allá. Cuando es mi mujer, la que le tocó fue a ella. Es verdad, son vidas. Lo que apoyarla. Son diferentes tipos de vida, diferentes trabajos. No se lleven de eso, del proceso. Mentira. El que tú menos crees, que tú lo ves por ahí raneando. Cuando viene a veces el que te va a hacer feliz. Entonces, ¿cómo es que primero estamos pasando hambre? Entonces, después que logramos tener dinero y que estamos ready, entonces empiezan los problemas. Dije, André, pero esto no es lo que queríamos. Está cómodo. Ahora estamos cómodos. ¿Por qué tenemos que alejarnos? Atención, que yo sé que me está viendo mucha gente que es casada. Si usted quiere a su pareja, aunque tengan problemas, búsquenle solución. Exacto. Porque lo más difícil en este mundo es usted encontrar quién lo quiera a usted de verdad y no por interés. Le está hablando un soltero que está loco por casarse. Yo estoy loco por casarme. Pero yo no he encontrado en quién confiar. Lo digo de verdad porque tú bailas, un huevo, un baile. Yo no quiero eso para mi vida y yo lo he dicho mil, quinienta veces. Entonces, usted que está casado, si usted quiere a su pareja y usted sabe que usted tiene un dolor por dentro o esa persona comete un error o que se hace un disparate, usted respira y con cabeza fría va y lo habla. No hay que discutir. Porque cuando usted va a donde un psicólogo, ustedes le cuentan al psicólogo todos los problemas que tienen y se lo dicen calmado. ¿Por qué de esa misma forma tú no le puedes decir tu problema a tu pareja? Es que es una vaina que yo no le entiendo. Cuando van al psicólogo le dicen, tengo problemas con mi pareja. Y todo lo que nos cuenta. Le dice esto y esto, él me habla de esto y esto. Cuéntale eso mismo a tu pareja. Mira, tengo problemas. ¿Por qué? A mí no me gustó que tú hicieras esto y esto. Claro, conversen. Porque hay que discutir. Sí, hay que hablar. Hay que hablar. Si ya estamos ready, mi amor, ya conseguimos el apartamento que queríamos comprar. Ya tenemos un terrenito. Ya la doña también. Ya los hijos están en buen colegio. Ya tenemos vehículos. O sea, estamos ready. Encontramos lo que queríamos encontrar, que era esa... Esa estabilidad económica. Esa estabilidad económica. Porque ahora tenemos que dejarnos. No, mi amor, vamos a disfrutar. No, no, no. Ahora es que viene lo bueno. Ahora es que hay que disfrutar. Claro. Entonces, cuando estábamos pasando hambre, éramos felices. Por eso es que yo digo que los viejos dejantelán de roble. Los viejos dejantelán de roble. Esos viejos no coían eso. Esos viejos eran de caoba. Era madera pura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Y se iba el viejo en un caballo por ahí a vender unos plátanos o lo que sea. Y vendiendo plátanos, compró un terrenito. Ahí hicieron su casa. Y la doñita ahí, en la barra de la vaca. Y ahí crea. Bajar, trabajando en la casa. Involucrar en todo. Bajar. No di que en competencia. No. Mujeres que están di que en competencia con los hombres. No, no, no. Con el hombre no se compite. Si él hace, yo hago. Si él se va, yo me voy. ¿Qué es eso? Si él mete, yo también. Yo también. ¿Qué es eso? De esa prepotencia, te hay que bajarle. El hombre es cabeza del hogar. Y usted tiene que ser cómplice de su compañero, de su esposo. Ayuda idónea. Con su esposo hable. Si ya usted pasó el proceso, ahora aprenda a disfrutarlo. Entonces, mira, mira otra cosa. Empiece a cosechar. Mira otra cosa, mira otra cosa. Mujer. Mujer, construyele a tu esposo un spa. Te voy a explicar. Que cuando ese hombre salga del trabajo y vaya camino a su casa, él sepa que él va para el lugar donde él más se relaja. Es que la casa del hombre tiene que ser el lugar más relajante. Que ese hombre no se compara ni siquiera con un hotel cinco estrellas. Pero adivina, hay hombres que echan chupio cuando van para la casa. Porque saben que van a encontrar a la mujer en un Netflix. A la mujer enojada, esperándolo, celándolo por todo. Que vamos a cenar. Ah, pero tú ni sacas a este hombre, ni sacas a uno. Tú entiendes. Entonces, la mujer. Yo no estoy diciendo que la mujer no tiene valor. No, 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 no. La mujer es lo más brillante que puede tener un hombre. Ahora, tú agarras, ese hombre viene de trabajar. Cuando viene a ver, tú también llegas de trabajar. Hay algo que a ustedes dos les gusta. Que es la comida china. Duérmelo, muchacho. Mételo un día a hacer pan. No, un jugo de tamarindo. Búscate, búscate. Una comida china. Búscate algo en el vaina. Unas velitas que huelan bien en la habitación. Tú bien cambiado, bien peinadita. Es que todo eso tiene que estar preparado antes de que el hombre llegue. Bien cambiado, bien peinadita. Tú operas a tu hombre. Dime, papi, cómo te fue. Olvida a tener problemas. No le hable de problemas. Ese hombre ya viene con la cabeza a tu lado. No, no. A los hombres no se les habla de problemas a ninguna hora. Vámonos. Va a llegar un día que tú le vas a acumular todas las cosas que tú tienes que decir y se la dices tranquila. Pero ese día que él llegó de trabajar. Todo tiene su momento. Ese día que él llegó de trabajar, prepárale ese relajante para que él sepa que su hogar es el lugar que él más va a desear día por día. Estoy loco por irme para mi casa. Porque él sabe que se va a relajar. Pero por eso yo le decía en días pasados, doctor, que en la habitación no se pelea ni se discute. ¿Usted me entiende? Pero que en la casa tampoco. Porque es que usted tiene que buscar la manera de cómo conversar, hablar, discutir. Trate de que no sea una opción. Me contó una amiga mía en un grupo que estábamos hablando de eso. Un saludo para uno y te quiero mucho. Que una vez ella salió y estaba con el esposo. Y el esposo entró en un lugar de relajo, chelchosísimo. Entró en un lugar de relajo, relajó con alguien. ¡Ey, ey, ey! Y ella lo vio, ella le molestó en el momento y se quedó callado. Como al mes. Ellos estaban tranquilos cuando estaba viendo una televisión. Ella le dijo, ah, mire, yo quería decirte algo. Tú sabes que tal día, en tal fecha, en Semana Santa... En tal momento. En tal momento. Tú te acuerdas lo que tú hiciste. Tú le dijiste tú y esto a fulana. Y a mí no me gustó eso. Tú sabes que como yo soy tu esposa... El tipo hasta se emocionó de más. Y le pidió perdón y de todo. Excelente. Porque le dijo, gracias por no dañar la Semana Santa. Porque él sabe que había dicho un disparate. Claro. Pero ella tuvo la fuerza de voluntad para decir, no voy a dañarme en mi viaje. Exacto. Cuando ella estaba fría, disfrutaron su Semana Santa y después se lo dijo. Una mujer sabia. Eso es cuidar su hogar. Una mujer sabia. Eso es cuidar su hogar. Entonces, ajá. Ahora que estamos ready, vamos a matar y vamos a pelear. No. Y vamos a decirnos de todo. No. Entonces, después de que tú pasaste tu proceso, que ya tú formaste ese hombre, que ya tú lo tienes limpiecito, que ya tú lo acomodaste a tu estilo, a tu modo, vas a dejar que se lo coma a otro. Tú vas a agarrar y se lo vas a dejar a otra. Ya lo probé, pendeja, tú estás. No, 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 pero es pendeja. Dios mío. Pero Dios mío. Y no, que no, porque yo que no, 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 mi amor, no, 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 no. Tú tienes que ser la mejor mujer del mundo. Ahora tú tienes que ser mejor que la que se comía los huesos. Ahora te toca ser mejor que la que se comía. Claro. Más, 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 más mansita. Porque ahora él tiene más, eh, 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 tiene más venta. Claro, él tiene. A ti te toca ahora, incluso por esta está más buena, me quiero operar, me quiero hacer esto, me quiero arreglar, voy para el gimnasio, me voy a cambiar el color de pelo de todo. Pongas hermosa. Pongas hermosa. Siempre anda hermosa. Porque tú tienes una ventaja sobre las demás. Aunque en la calle hay muchas que están buenísimas. Tú eres que lo conoce. No, 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 no solo que tú eres que lo conoce. A ti que él quiere. Que lo conoce bien. A ti que él quiere. Oye, eso. A ti que él te quiere. Tú eres la que domina. Tú eres la que domina. La dura eres tú. Tú tienes medio pleito, ya tú tienes medio pleito ganado. No le dejé lo tuyo a nadie. No le dejé lo tuyo a nadie. Lo que tú construiste lo estás regalando. No, 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 no. ¿Por qué es tan fácil, mía? Bro, oye, bro, por lo, oye, bro, por lo. Hizo un edificio, bro, por lo. Y después le regaló los pensamientos. Y que ahí me voy. Pero, pero por Dios. A regalar lo de ella. A regalar lo de ella. A dejar un hombre soltero. No. Con dinero. Rico, rico, con cuadritos. Y que hasta bien se ve. Y hasta bien se ve. No, pero, 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 mi amor. Pero linda. La mujer. Eso es suyo. Usted la quemata. Eso es suyo. Usted la dura ahí. Aprenda a ser egoísta. Con lo suyo. Eso es. Aprenda a ser egoísta. Con lo suyo. Si usted la esposa. Se lo construyó. Si usted la esposa ya a Dios le entregó. Eso es suyo. Eso lo construyó usted, hermana. Eso es suyo. Vamos de esta vaina. De que ten patronamiento. Y esta competencia con los hombres. No, no, no. Es el mío. Mira, yo vivo, sinceramente. Esto yo no lo debo decir. Pero esas mujeres que son esposas. Y se hacen como la desentendida. De algunas cosas que ellas ven. Que ellas saben que es la otra que se está metiendo. Y ellas por sabiduría. Se hacen la desentendida. Para no dejarle lo de ella a la otra. Es que sabe que la otra lo que está buscando es eso. Mira. Que se quieren meter. Que se quieren meter. Porque regularmente esas mujeres lo que andan es detrás de lo de ellas. Le pasó a un amigo mío. Hay mujeres que saben que el tipo es buen hombre. Es buen padre. Es buen esposo. Es buen amante. Es buen... Es buen todo. Es detallista. Es que si yo quede todo, de todo, de todo, de todo. Y que está bueno por todos lados. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Y ella como quiere. Con la intención de sacarte de donde el tipo está. Claro. Para quedarse ella con todo eso que el tipo tiene. Que lo construyó contigo. Exacto. Porque tú te crees que es verdad. Dice que una mujer soltera. Dice que a un hombre casado. Ya prácticamente es paliado. ¿Tú te crees que ese dique es el más bonito que ella está viendo? Sí, está bien, está bien. ¿Tú crees que ese es el más bonito? Y vuelvo y repito. Y vuelvo y repito. Yo no estoy de acuerdo ni con infidelidades, ni con maltrato físico. Esas son dos cosas que para mí son intocables. Ahora. ¿Usted está viendo algo raro? Siente si habla. Sin discutir. Háble. Porque si tú discutes, tú estás empujando al hombre a tener más razones. No, no, háblalo. Mira, yo quiero que hablemos. Tranquilo, cuando tengas tiempo. Está descansadito, dormite bien. Ok, ven para desayuno y un cafecito. Como tú no trabajas hoy, mira. Fulano, esto y esto y esto. Y está pasando esto y esto. Y yo vi esto. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Yo quiero evitar que tengamos problemas. Tú sabes que eso no me hace sentir bien. Se lo dice. Dile la verdad. No le hable con rabia. Dile que tú no te sientes bien. Yo me voy un chinche más lejos. Yo, sinceramente, yo siento que cuando el hombre empieza a ser infiel es porque hay un descuido en la mujer. Si lo digo yo, pero espérate. Espérate, que si lo digo yo, si digo eso yo, me matan. Claro. Me crucifican. No, yo siento que es que hay un descuido en la mujer. ¿Por qué que un hombre que te ame? Enamorado. Que se junte contigo, que te ame. Que se junten enamorados, que te ame. Que tengan que ser ¿cuántos años? Óyeme bien, que tengan tantos años juntos por amor. Hijos. Antes que todo, que tengan hijos. No es verdad que si yo, que si yo no me des cuidado. No es verdad y que va a haber un espacio y que para que entre otras. Te voy a decir algo que nunca un hombre se va a atrever a decir. Diga, hable. Voy a hablar como, como, me voy a olvidar del comunicador. Estoy hablando como hombre, como si estamos en un coro de hombre. Cuando el hombre hace cualquier ruido es porque el hombre siente monotonía, está cansado, ya la mujer no lo motiva mucho. La quiere, pero en la parte no lo motiva mucho. Yo te dije. La mujer está descuidada. Descuido, ve. Que tú llegas a la casa y la ves y tú la ves como que... Está hablando un hombre ahí. Y tú la miras tú mismo y dices, pero esta mujer se ha descuidado. Pero tú no se lo dices, el hombre no lo dice. El hombre tiene el problema de que no lo dice. Mira, mujer es que se le olvida ir al salón. Sí, no, 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 no que tú no se le olvide, sino que ella ya dice. No, que yo lo tengo seguro. No, mi amor, no, 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 no. No te asegure tanto. El hombre no lo dice, pero el hombre día por día, cuando sale a la calle, que sale a trabajar, ve mujeres que se ven mucho mejor que tú. Y cuando llega a su casa, la de su casa está... Entonces... La mujer casada de más de cinco años, de cinco a diez años, tiene que enamorar a su hombre como si fueran novios cada día. Todo día, todo día, todo día. Vivir innovando, vivir pensando, alegrando a ese hombre. Pero también hay una culpa del hombre en algo, Cielo. Diga, a ver. Tiene que aprender a hablar. Diga. Los hombres no sabemos hablar. Vamos a ver. Los hombres no sabemos decir, mira, mi amor, yo quiero que tú te arregles el pelo mejor. Mira, mi amor, esa ropa no me gusta cómo te quedas. Mira, mi amor. Pero tú tienes que pensar de qué fue. Te estás descuidando. Mi amor, te me estás descuidando. Pero tú tienes que pensar como mujer de qué fue que él se enamoró de ti. ¿Qué fue lo que a él lo enamoró? No, pero es que independientemente de eso, yo lo que te estoy diciendo es que lo que a él lo puede llevar a ser infiel, que mejor lo diga. ¿Me entiendes bien? Los hombres, pero tú dices que los hombres no saben hablar. Que no saben hablar con la mujer. Entonces, ¿la mujer qué tiene que hacer? Ser inteligente y saber qué le gusta a tu marido. Y siempre eso es lo que tú tienes que tratar de buscar. Pero que a veces él sabe que te va a decir algo y que tú le vas a venir a pelear o le vas a saltar con una gana. Ah, no, es que esa mujer, esa mujer es con esa peleadera, esa peleadera. No, que es el patronamiento. Tú estás loco, él me vino a decir que qué vaina. A mí nadie me manda, sé qué sé yo qué, porque yo qué sé yo qué. No, porque hay un problema también. Hay unas mujeres que tienen un exceso de seguridad que las hacen fallar. Ese exceso de seguridad. Ni Dominican West, más nacional. Ni que aquella está muy buena. Y que ella son y que ella es. Mira. Y de repente, mía, tú estás más fallando que tú el mundo. Yo te voy a dar una luz. Tú nada más está buena. ¿Veis? Tú nada más está buena. Lo que tú, lo que está viviendo ese hombre dentro de él, que no se lo dice a nadie. Tú no lo estás haciendo feliz. A ti ni te pasa por la cabeza que tú nada más estás buena. ¿Por qué? Para que esté clara. Ah, no, él tiene un mujerón porque yo le cocino y estoy buena. No, mi amor. No, es que con esa buenura, mujeres que se descuidan. Se descuidan. Mira. ¿Entiendes? ¿Qué creen que la gente está buena? No, que ella está buena y se descuidan con lo que tienen que hacer. Porque si tú estás tan buena, tú tienes que demostrarlo. Tú sabes que ese hombre va para la calle y que trabaja en la calle y que trabaja nocturno. Primero, mi amor, asegúrate de poner en práctica tu buenura. ¿Entiendes? Mándalo. Mándalo. Atiende a lo tuyo, mi amor. Güey, hay mujeres que nada más están buenas con ropa. Por experiencia propia lo digo. Atiende. Hay mujeres que nada más están buenas con ropa. Por experiencia lo digo. La mujer. Y toda la ropa. Y tú. ¿Y qué es esto? Pero tú no me caráctulas. Mire, asegúrese. Atención, mujeres. Mere, asegúrese de que si va a pasar algo, di que en el matrimonio, di que porque ya va por cinco, por diez años, di que si va a pasar algo, asegúrate que no sea de cuido tuyo. Asegúrate. Ponte clara, analízate si en algo tú fallaste, si algo te faltó primero, para que después entonces tú no vengas a decir que no, que yo era la del proceso y que a mí me dejan. Analízate primero, mi amor. Hazte un autoanálisis. Y al hombre le digo, por favor, aprendan a comunicarse. Cuando usted sienta que está fallando algo, comuníquelo. Hable, que hable. Ahora, yo sí digo, por favor, todas las personas que me están viendo que tienen su matrimonio, que viven con su esposa, que viven con su mujer. Oye, la mujer también me está escuchando a mí. Después que ustedes tienen tantos años juntos, después que ustedes están fajados, yo sé que no es fácil el matrimonio. Por eso que yo tengo miedo. Pero no dejen su pareja ahora que ustedes están logrando ponerse ready. No se dejen. Si ustedes se quieren, no se dejen. Búsquenle la vuelta, vayan a terapia, cambien la rutina, lo que sea. Pero no se dejen. Y no descuiden su pareja tampoco. Mira, si hay amor, si ustedes se aman, busquen una solución. Que siempre cuando hay amor, hay una solución. Si ustedes se aman, busquen una solución. No se lleven de la gente, que la gente como quiera va a hablar. Como quiera. Si tú lo dejas, como quiera van a hablar. Y si tú te quedas con ellos, también van a hablar. Entonces no te lleves de la gente, que la gente siempre va a opinar. Es tu corazón. Lo que tu corazón te diga, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si se aman, busquen una solución, que siempre va a haber una salida. Y sea cual sea, respétense. Si ya verdaderamente no hay amor, entonces si ustedes entienden que no hay amor, entonces una formal separación también sería bueno. Pero siempre y cuando se respeten. Si no hay amor. Una relación sielva. Por las parejas de hoy, por el amor de hoy, que está volando. Se casan, una gente se casan y ya al año se divorcian. Yo no entiendo. No, no, no. A mí que nadie me diga que yo no voy a pasar proceso. Conmigo hay que pasar proceso también porque estamos todos en proceso. Así que vamos a orar por las que no quieren pasar su proceso. Que quieren encontrar hombre rey. Que quieren decir que encontre hombre hecho. No, mi amor. Fájate a hacerlo y después que tú lo hagas, tú lo aseguras. Entonces si tú quieres encontrar un hombre que esté ready, tú también tienes que estar ready. Vamos a orar. Claro. Vamos a orar, señores. Vamos a orar por los matrimonios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Rey eterno, gracias. Dios mío, en este momento ponemos en tus manos los matrimonios. Oh, Padre eterno, tome el dominio, tome el control. Señor, que podamos ser mujeres sabias, que actuemos con sabiduría, que podamos edificar nuestra casa. Dios mío, dale destreza a los hombres, Padre eterno, para que no estén mirando tanto la carne, sino que se edifiquen en su hogar y en su estabilidad. Padre, los matrimonios están en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Papá Dios, y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira, también tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí, yo, yo, apuesto lo que usted quiera, que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza. Aquí hay sándwich, aquí hay servicio de pechurina, aquí hay batida, aquí hay patacón, aquí hay todo lo que se eche en la boca, está aquí, hermano. Empanadas RD, el mejor sabor, con el mejor precio, y ahora con una diversidad increíble. Sabroso. Pasarán.